Y me acordé de la vida Y me acordé de ti Llevando al cuento De los suspiros Se me acabó la prisa De ir a tirar Lo que quería Me fui a pensar en ti Porque el amor Que yo sentía No lo podía olvidar No lo podía borrar Si era mi vida Y me acordé de ti Cuánto cuenta me di Cuánta falta me hacías Y quise perdonar Tu tonta vanidad Por lo que te quería Y me acordé de ti Porque al final me vi Llorando arrepentido Y desde el puente vi Como en el río se fue Mi llanto y tu cariño Y me acordé de ti Y me acordé de ti Porque cuéntame di Cuánta falta me hacías Y quise perdonar Tu tonta vanidad Tu tonta vanidad Tu tonta vanidad Por lo que te quería Y me acordé de ti Porque al final me vi Porque al final me vi Llorando arrepentido Y me acordé de ti Y me acordé de ti Y me acordé de ti Porque cuéntame di Cuánta falta me hacías Y quise perdonar Tu tonta vanidad Por lo que te quería Y me acordé de ti Y me acordé de ti Porque al final me vi Llorando arrepentido Y desde el puente vi Como en el río se fue Mi llanto y tu cariño Y me acordé de ti Y me acordé de ti Y me acordé de ti Y mi acordé de ti Y me acordé de ti Gracias.